Puede ser que tenga cierta fortuna en el primero, pero por lo menos el atrevimiento, el saber con las condiciones a mano para desarrollar una jugada como esta y terminarla así, pues habla de un jugador que evidentemente si no se desubica, si es tan consistente como hasta ahora, puede ser material para cosas muy importantes. Un golazo, ya lo ponemos a discusión porque desde Monterrey nos llamaron para decir cómo que es mejor este que el de Suazo, vamos a poner a votación este, el de Suazo y uno de Carlos Reynoso en una final contra la UDG. Sí, 75-76, yo les digo que me quedo con el de Reynoso, pero bueno, es un golazo. Pero vean el recorrido de la defensiva porque son seis defensores, van recorriendo en la medida en que va desequilibrando con dos túneles, uno medio circunstancial y el otro con una gran capacidad, la pelota le queda a esa zona y define muy bien. Hay que decirle a este muchacho.